El de Vida Tenemos agenda local, tenemos sentido de pertenencia, tenemos radio. Pero ¿qué importancia tiene para la radio priorizar lo relevante por proximidad? Esta interacción que producen hoy las redes sociales, este contacto que nos ha estrechado con el oyente, nos permite, digamos, de alguna manera construir una agenda en conjunto. La agenda la marcan todavía los medios hegemónicos, los medios de Buenos Aires. Nosotros venimos siempre, lamentablemente, atrás respecto de lo que pasa en cada lugar, en cada ciudad, en cada provincia, si se quiere. Ya no está más ese oyente pasivo, está el activo, el que tiene que hacer. El que te llama, el que opina, el que te cuestiona. Tenemos que ampliar las agendas e incluir a aquellos que no tienen voces. Pasa por cuestiones urbanísticas, pasa por cuestiones educativas, pasa por cuestiones sociales, pasa por cuestiones de violencia, de género. Y eso, el aporte y la consulta, a nosotros nos va influyendo e incidiendo en el armado de la agenda. Podemos hacer una radio que integre los diferentes sectores sociales, que tenga pluralidad de voces, que integre a las disidencias. Muchas veces armamos la agenda del programa para el otro día, con las inquietudes que nos han dejado los propios oyentes en los mensajes de WhatsApp, por ejemplo. Nosotros debemos ser esos lugares a donde se reflejen estas historias de vida, esas solicitudes, esos requerimientos, esos pedidos. Es que hoy la agenda no la construye solamente el periodista o el productor. El otro actor importante y preponderante en el armado de la agenda es el propio oyente de radio. Si la radio se nos llena de voces locales, ¡qué colorida radio tenemos! Gracias. 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 Gracias.